Sí, la verdad que estamos concentrados, con muchas ganas de empezar. Ayer también, pues ya siguiendo el torneo, viendo el partido de Francia también y bueno, como digo, con muchas ganas de poder empezar, de preparar bien nuestro partido, con el último entrenamiento que tenemos hoy antes de jugar y a partir de ahí pues la gente está, como digo, concentrada, con ganas de hacerlo bien y de poder repetir otra vez un grandísimo torneo.